Respecto a las declaraciones que hablaba del fútbol peruano Mario Leguizamón, ya hemos dado nuestra opinión. Es duro que nos digan la verdad, pero muchas de las cosas que dijo son ciertas. Y a muchos nos duele. Dijo un par de verdades. Mario Leguizamón. Es cierto, es un país que le da trabajo, pero dijo cosas en algún sentido ciertas. Tercero. La opinión de los políticos, aunque se siente redundante, nos parece totalmente fuera de lugar. Con el debido respeto para la señora ministra de la mujer, con el debido respeto para la defensoría del pueblo. Este es fútbol, señores. Este es fútbol. Se aplaude la valentía de Silvia Reyes de entrar al arbitraje. Ya hemos dado nuestra opinión al respecto. Ya hemos dicho que creemos que es un buen árbitro, definitivamente, pero nos gustaría que arbitren el fútbol femenino. No estamos discriminando nada. Es una opinión. Nada más, lamentablemente, en el Perú no hay fútbol femenino. Por lo tanto, tiene que arbitrar en el fútbol masculino. Si se equivocó o no, también se equivocan los hombres. Pero que la política se mete en el fútbol termina haciendo daño al deporte. Esa es nuestra opinión. Y Mario Leguizamón, un futbolista que vino del Perú y que marcó diferencias futbolísticas, que se equivocó y feo con estas declaraciones, pero muy feo, ha sido separado, nuestra opinión es esta, simplemente por presión política. Nada más. Por la presión política, por la presión de algunos medios, por la presión que ejercieron la declaración de algunos colegas de Mario Leguizamón. Bueno, nada más nosotros queremos que la política no se mete en el fútbol. Es una opinión personal. Leguizamón se equivocó y feo. Y debería ser sancionado, conforme al reglamento de la Asociación Deportiva del Fútbol Profesional, por hablar mal de una persona vinculada al fútbol. En este caso, el juez del partido. O la juez del partido, para ser exactos. Se equivocó y feo. Pero, definitivamente, Leguizamón ha sido expulsado por una presión política. Nada más al César lo que es del César. Y si no le gusta esta verdad, entonces nos tendremos que quedar callados. Pero eso es lo que nosotros pensamos. La nueva línea 2008 de las cámaras LUMIX.